Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro espacio de espectáculos en Telefé Noticias. Vamos a hablar sobre este encuentro que reúne a la familia los fines de semana, como es la Feria del Sol y la Luna en la Plaza Pueyrredón, y además una nueva edición que se viene de América a Dos Pianos, realizado por destacados músicos santafesinos y de la región. Un fin de semana sobresaliente en Santa Fe. La Feria del Sol y la Luna siempre con entrada libre y gratuita. El ciclo América a Dos Pianos continúa este sábado a las 20 horas en el Teatro Municipal con entrada libre y gratuita. En esta ocasión los encargados de animar la velada serán los pianistas independientes integrantes del proyecto, quienes juntos abordarán un amplio repertorio que incluye obras de compositores de Argentina, Brasil, Uruguay y Estados Unidos. Y seguimos hablando de espectáculos y para completar este super fin de semana te presentamos una propuesta de un clásico grupo de danza folclórica que celebra un año más en el Teatro Municipal. Y además cierra a Villador el fin de semana también con dos nuevas propuestas. La agrupación El Prado celebra 17 años de vida con un gran espectáculo programado para este domingo a partir de las 20-30 horas en el Teatro Municipal. Se trata de un show que reúne fragmentos de cuadros coreográficos con los característicos de su trabajo, junto a invitados especiales como la compañía folclórica Chapeyú y el dúo Viento Sonda. Los orígenes de esta reconocida agrupación se encuentran en un taller de danza folclóricas para adultos mayores que se daban las instalaciones del Prado Español de nuestra ciudad. Llega una nueva fecha en el mítico Club Bailable de Villa Dora y como siempre será con día y horario habitual programado para este domingo 23 horas. La velada será animada por dos grandes grupos locales de la movida tropical santafesina como son Chanchi junto a Los Palmares. ¡Suscríbete al canal!